Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Hay dos fundamentaciones desde nuestro partido de movimiento ciudadano que quisiera expresarlas y ponerlas en la discusión de este día. La primera tiene que ver con que, verdaderamente lamento que el espíritu de la representación, la proporcionalidad y la pluralidad sea regateada como se está haciendo en este momento. Uno de los principios básicos por lo cual las minorías ascendieron, hoy son mayorías algunas de ellas, otras no, fue la lucha incesante por una representación y una proporcionalidad que les diera voz. En ningún momento las minorías pretenden gobernar o tomar decisiones por encima de las mayorías. Nunca lo he visto en la Cámara de Diputados, ni creo poderlo ver. Sin embargo, lo que lastima es la falta de visión y de atención al pasado. Ese pasado que nos dio lo que hoy tenemos, la representación y proporcionalidad a todos los partidos políticos, a todos los grupos políticos. A eso le estamos dando la espalda. Y ese es un primer asunto que quiero poner en la mesa de la discusión. Segundo, esta historia que hoy nos trae aquí debiera a la Cámara de Diputados darle razón y motivos para que ningún partido político se quede sin esa proporcionalidad, ni la pluralidad, ni la representación en esta Cámara. Debiéramos estar buscando mecanismos que garantizaran hoy, mañana y siempre, esa representación política para todos los partidos políticos. Ya lo dijeron perfectamente bien. La legislatura pasada fue el PRD el que quedó fuera. Y sin embargo, hubo omisión para esa representación. No hay argumento que valga cuando todos los partidos están regateando esa representación. Que ya se ganaron, sea por votos, sea por aritmética, por lo que ustedes decidan. Pero debiéramos estar discutiendo que hubiera representatividad de todos los grupos políticos. Si hoy ha llegado del exterior alguien a enmendarnos la nota y a decirnos que no solamente está en juego la representación de que haya o no un representante en la permanente, sino de que sean vulnerados los derechos humanos políticos electorales de un grupo político. Bueno, pues podemos ponerle todo lo que queramos y podemos ir para que se respete la autonomía del legislativo. Pero lo que ningún órgano, sea legislativo, ejecutivo o judicial, puede hacer es vulnerar los derechos humanos de los individuos. Y en eso no estamos de acuerdo. Y por supuesto que ahí tendrán que entrar un tercero en discordia. Permítame, Presidente. Diputada Ivonne Ortega, diputado Caro, ¿con qué objeto? Presidente, si el diputado Rodríguez acepta por su conducto una pregunta. ¿Diputado aceptaría que le formulara una pregunta? Por supuesto. Adelante, diputado Caro, formule su pregunta. Gracias, Presidente. Preguntarle al diputado Rodríguez si cree que este asalto legislativo que organizaron el PRI y Morena tiene que ver con ir tomando control autoritario de este Congreso para callar las voces de las minorías y evitar que se traten asuntos como, por ejemplo, el tráfico de influencias de la familia presidencial en México. Puede contestar, diputado. Gracias, Presidente. Diputado, me niego a creerlo. Me niego a creerlo porque en esta legislatura y en la anterior se ha señalado de manera directa al pasado al cual han señalado de todos los actos que este país hoy tiene y vive. Todos los males que hoy tiene el país se ha dicho que ese pasado del cual hoy, repito, no me atrevo a hacer una aseveración de este tipo, pero pareciera que hoy no sólo el pasado y el presente se encuentran, sino van de la mano. Es decir, me parece un acto verdaderamente asombroso porque el discurso que aquí se ha dado una y otra vez ha sido en función de recriminar el pasado y hoy el pasado está con el presente y eso es algo inaudito, diría yo. Yo creo que lo que tenemos que hacer, porque además, ese presente que hoy tiene la mayoría es un presente que ha vivido en carne propia el desdén de ese grupo parlamentario. Ha sufrido el hacinamiento en puntos de esta Cámara de Diputados. Han debatido, muchos de ellos que hoy están presentes, en contra de ello y hoy van de la mano. Me resisto a creerlo. Por eso yo apelo a la sensatez de lo que hoy está sucediendo. Primero, porque es un asunto que tiene que ver con pelear por la representación de todos los grupos parlamentarios, no por regatearles la misma. Ese debería ser el debate, no si la fórmula me da o no. Que hay que decirlo también, no existe tal fórmula. No existe. Es un acuerdo político interno. Y ahorita, que continúe mi exposición, quisiera yo compartir por qué no hay tal. Continúe con su exposición, diputado. Gracias, presidente. Todo lo que aquí se argumenta en términos, si son votos, si es aritmética, si es una regla de tres, nada resiste los acuerdos que hoy por hoy llegaron a la permanente. Y eso es lo más lastimoso, porque si realmente hubiera sostén en lo que se está diciendo, no se caería por lo que voy a decir. Un grupo parlamentario que no tiene la misma proporción de votos, ni de diputados, como es Movimiento Ciudadano, estuvo en la permanente. Y eso, no lo digo por el PRD, el PRD lo merece y debe de estar. Yo apelaría porque estuviera, lo hicimos la legislatura pasada. Pero eso hace que cualquier acuerdo y cualquier fundamento que se vino a decir aquí, que son proporciones, que son votos, que son diputados, resiste la veracidad de ese hecho y ese acontecimiento. Aquí hubo un diputado que estuvo en la permanente y no tiene la representación que tenemos nosotros como grupo parlamentario. Y eso no podemos permitirlo. Tenemos que dejar atrás los llamados del pasado. Debiéramos estar trabajando, porque cada uno de los grupos parlamentarios que hoy estamos aquí no pueda sufrir este tipo de atropellos. Esta cosa da vueltas. Y el día de mañana las mayorías pueden volver a ser minorías. Las minorías, como lo fueron muchos de los partidos políticos, podrán estar de lado. Y estamos dando oportunidad, efectivamente, a que alguien con la capacidad autoritaria que le da este exceso de poder pueda vulnerar los derechos humanos, político-electorales, de los que hoy estamos aquí al frente de los partidos políticos. Y que tal vez el día de mañana no estemos, pero que seremos responsables y cómplices de lo que hoy se está suscribiendo en esta Cámara de Diputados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.